Ahora tenemos que ir a mixta por el proyecto de salario mínimo y yo tengo la convicción de que aquí había una decisión tomada de llevar este proyecto a mixta, de todas maneras. Es una convicción bien profunda y eso independiente de lo que hubiera hecho el gobierno. A veces estos debates me parece que es un diálogo sordo.